Con coche mía, con hielo 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 Oiga, prueba para que no soy, yo soy el que soy. No, 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 me da un trato, sí. No soy tu sueño, yo sigo siendo un beso y yo. No, 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 me da un trato, sí. Ea, trácame con un lambda. O te momen con un chiquito. No, 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 no. ¿Qué pasa?